Mociones de Oxxo que seguramente no sabías Parte 2 o no sé qué parte Pero están los Doritos Nachos Puedes combinarlos ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¿La bolsa o qué? ¡Ah! ¿Hay alguien ahí? ¿Satanás? ¿Eres tú? ¿Qué es eso? Yo me voy mejor Mejor me voy Yo mejor me voy ¿Quién me hizo rojo? ¿Y ahora por dónde me salgo? Me voy por la puerta de la bodega ¿Qué rayos? ¿Qué? No manches No pues es que a fuerzas tengo que salir por la bodega No manches ¿Y no? ¿Cómo le hago? No No me hagas esto No, 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 no No ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? A fuerzas tengo que poder A fuerzas tengo que poder salir Espero no tengo el candado de la bodega Porque si no No es todo Ya, no me estoy tocando el cuerpo No, déjame salir ¿No puede? A fuerzas tengo que estar con la bodega ¿Qué? 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 ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? Perdón, vamos a empezar algo. Yo creo que por aquí. No, no, no. No, 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 no. No, 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 ¿qué pasó?